Yo sigo bailando acá. No hay dos y tres ahí, ¿eh? Vos sabés que esperá, esperá. Estamos con una invitada del Club San Juan y quiero a los televidentes decirles que no están viendo doble. No están viendo doble. Sí, por ahí estás tomando tu bramita bien fría. Ah, mirá. No estás viendo doble porque estamos con las mellis. Estamos con... Uy, qué bueno. Annalie. Annalie, ahí está. Y... Milena. Ay, que también confundía el nombre. Bueno, estamos con las mellis, son invitadas del Club San Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien. Feliz ya, ansiosa porque para salir ya. Bueno, ¿qué se siente bailar con su hermana? Es raro. A veces nos confunden, pero todo bien. Bueno, de nombre ya les confundí. Ya les confundí. Bueno, ¿hace cuánto como venís bailando aquí en Encarnación? Hace cuatro años. ¿Hace cuatro años? Desde chiquitita, o sea, las dos juntas. ¿Siempre juntas? Siempre juntas. Siempre juntas. Hablan un poco rapidísimo del vestuario que tenés puesto. ¿Cómo? ¿Del vestuario que tenés puesto podés hablarnos un poco? Yo estoy representando a la musa de Cuba, que es la flor del banano. Ah, muy bien. Y aquí quiero saber un poco y también que lo esté evidente, la audiencia ahí del SNT y de Sur, sepan de qué se trata tu vestuario. ¿Cómo? ¿De qué se trata el vestuario? Al vestuario trata de... De los... De los... A los cubanos es la alegoría del Club San Juan. Los tambores grandes. ¿Cómo? Los tambores grandes. Ah, mirá. Los tambores grandes. Todo lo que es percusión. Sí. Así que las hermanas, las mellis también están aquí como invitadas del Club San Juan y queremos verles. ¿Está bien? Podemos verlas a estas dos hermosas chicas que están también como invitadas del Club San Juan. Me corro, me corro, porque bailar mejor que yo, ¿eh? Y veo y me acuerdo del Tupao, del Tantán, me acuerdo también del Bongo, de todo lo que es la percusión, sí, de los bombos también, todo lo que tiene que ver con la percusión, mucho de percusión y mucha alegría en todo lo que tiene y hace alusión a la música cubana. Así mismo y también mucho rom, el famoso habano también. Azúcar. Sí, es. Azúcar, claro que sí. Muy linda también la alegría que nos presenta el Club Atlético San Juan con muchísimos años de trayectoria. Ella también recordó.